Buenas tardes. Bueno, continuamos en el seminario con el panel sobre la región del sur. Yo les pido a los ponentes y a los comentaristas que sean bastante económicos en el tiempo, porque debemos entregar el auditorio a las seis en punto. Estamos retrasados. Presento disculpas a la audiencia, que sí estuvo aquí la mayoría de las personas, estuvieron a las tres y media. Pero bueno, estas cosas ocurren. Entonces, voy a ir presentando a cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar por Josefina María Sendejas Guizar. Ella es doctora en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra. profesora investigadora de tiempo completo y jefa del Departamento de Educación Ambiental en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El título de su ponencia es Michoacán entre la ingobernabilidad, la economía del crimen y del despojo. Entonces, doctora Josefina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estoy un poco hecha bolas con tanta información que juntamos y que tenemos tan poco tiempo para presentar. Pero después de la discusión tan rica que tuvimos ahorita en la comida y ante un reclamo explícito allí de un compañero contra la academia, quiero leer una cita de Susan Sontag, de este libro famoso que se llama Ante el dolor de los demás. La imaginaria proximidad del sufrimiento infligido a los demás que suministran las imágenes insinúa que hay un vínculo a todas luces falso entre quienes sufren remotamente, vistos de cerca en la pantalla del televisor, y el espectador privilegiado, lo cual es una más de las mistificaciones de nuestras verdaderas relaciones con el poder. Siempre que sentimos simpatía, sentimos que no somos cómplices de las causas del sufrimiento. Nuestra simpatía proclama nuestra inocencia, así como nuestra ineficacia. En esa medida, puede ser una respuesta impertinente, sino inadecuada, a pesar de nuestras buenas intenciones. Apartar la simpatía que extendemos a los otros, acosados por la guerra y la política asesina, a cambio de una reflexión sobre cómo nuestros privilegios están ubicados en el mismo mapa que su sufrimiento, y pueden estar vinculados de maneras que acaso prefiramos no imaginar, del mismo modo como la riqueza de algunos quizá implique la indigencia de otros. Esta es una tarea para la cual las imágenes dolorosas y conmovedoras sólo ofrecen el primer estímulo. Voy a tratar de combinar la presentación en PowerPoint, pero creo que no sé si está puesta ahí. Con una… la introducción y la conclusión de nuestro estudio, porque es bastante largo, y me fue muy difícil sintetizarlo, pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Bueno, Michoacán es un espacio emblemático, no es cualquier lugar. Gracias. En el 2006 fue donde comenzó la guerra contra el crimen, con Felipe Calderón, y sin embargo es un lugar donde aún hoy se defiende la vida. Cito a un comunero de Cherán, hay que defender la vida, no se puede vivir la vida matándonos. No sólo a Cherán, sino a México, lo une la violencia. ¿Qué vamos a hacer? Perderle el miedo al miedo. Bien, quiero hacer algunas reflexiones. Ah, bueno, esta foto, perdón, la incluí de último momento, porque hace rato en el cierre del panel hablaban de la cultura del narco y de cómo esa cultura es a la vez producto y también productora de la violencia. Recientemente, el gobernador de Michoacán se congratuló de que el Congreso del Estado entregó la máxima presea que lleva el nombre de don Melchor Ocampo, ni más ni menos, a un grupo que entre sus gracias tiene la de cantar Narcocorridos. Ahí está la foto, no es trucada, es verdadera. Las precauciones metodológicas y epistemológicas con las que quiero comenzar, simplemente para marcar las limitaciones de este estudio, al menos desde nuestra mirada, es que necesitamos ir hacia una epistemología del sufrimiento infligido por la violencia que no tenemos. ¿Cómo estudiar esas violencias sin distanciarse de ese dolor que no cesa? Abordando las subjetividades ajenas, pero también la propia. Sin sucumbir a la tentación de una superioridad ética, como nos advierte Susan Sontag, ni tampoco al maniqueísmo, porque eso no nos lleva más que a una reducción al absurdo y la imposibilidad del diálogo. Sin ingenuidad e ignorancia, que también ese es un riesgo, sobre la capacidad humana de realizar atrocidades contra nuestros semejantes. Sin bases de datos estadísticas confiables, no voy a ahondar en esto, pero creo que todos hemos tenido la misma frustrante experiencia. Esto es una tarea casi imposible, porque implica, como decíamos un día con Salvador Maldonado, nombrar, diseccionar, analizar y reflexionar sobre asuntos que han pasado a ser innombrables o de plano inconfesables. Y acá, bueno, señalo sin pudor que mi marco de análisis y de abordaje sí tiene una postura, no la quiero negar, la quiero expresar abiertamente, que es la del pensamiento crítico, que según Ginke Lammer y Mora, es cuestionar la realidad desde la perspectiva de las víctimas. Y en un contexto donde la crisis civilizatoria que vivimos nos ha llevado a exacerbar todos los límites, entre ellos los epistemológicos, pero quizás esos no sean los más importantes, también los límites éticos de la socialidad, de la economía, de la política y desde luego de la naturaleza y el medio ambiente. Con ese contexto, quiero señalar también que nuestra conceptualización de la violencia coincide mucho o se basa bastante en la propuesta de Johan Galtung, que ahí la tienen ustedes enfrente y ya la conocen, porque creemos que sin este abordaje de la complejidad y de la invisibilidad de muchas de las violencias, no podríamos entender el porqué del fracaso de esta guerra contra el crimen organizado, porque simple y sencillamente sólo está viendo la violencia directa y no está abordando todas las otras dimensiones de la violencia que se entretejen con ella. Bien, con base en esto, si me permiten, voy a dar lectura a una breve introducción de cómo se ubica en el Estado de Michoacán este trabajo. En diciembre de 2006, a pocos días de iniciar su mandato, el expresidente Calderón lanzó en Michoacán su estrategia para enfrentar a los cárteles de la droga en México. La guerra contra el crimen, como inicialmente él mismo la denominó, involucraba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal como actores principales y estaba orientada a la captura de los líderes del narcotráfico enfrentándolos de manera directa. Todo ello representó un cambio de reglas en el modus operandi del gobierno federal, que hasta entonces se había mantenido por décadas en una estrategia de no confrontación abierta con los grupos criminales. Asimismo, situó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal como los proveedores y guardianes de la seguridad pública por encima de las fuerzas estatales y locales, creando una serie de condiciones propicias para el traslape de competencias, la confusión y el caos. Ahí están viendo ustedes un esquema muy simplificado desde la teoría de la acción colectiva ubicando a la seguridad y a la paz como bienes comunes o como recursos de uso común, lo cual desde luego no está contemplado de manera explícita en la obra de Elinor Ostrom, pero es un ejercicio que hemos realizado para tratar de entender lo que pasa. Por razones que no cabe analizar aquí, la estrategia de Calderón tuvo efectos adversos o contrarios incluso a lo que prometía. Derivando en un aumento generalizado de la inseguridad y la violencia en el país y desde luego en el Estado. Como señala el barómetro de conflictos 2010 de la Universidad de Heidelberg, Alemania, la violencia en México se compara con la de Irak, Somalia o Sudán, desde la fuerza bruta, donde la fuerza bruta se utiliza constantemente, de una forma organizada y sistemática. Esto lo cita Azahola en un artículo. Las cifras admitidas por el propio Gabinete de Seguridad de Calderón al final de su mandato hablan por sí mismas. La PGR admitió un saldo de alrededor de 75 mil muertos, desde luego que esto ya se duplicó, y 25 mil desaparecidos, y un clima social generalizado de miedo al crimen y desconfianza en las instancias gubernamentales de seguridad. En Michoacán, lugar de arranque de esta estrategia, donde además cada iniciativa federal se topaba con la resistencia del gobierno estatal, y esto hay que señalarlo, porque eran de partidos opuestos y se dio como una lucha de poder personal entre el presidente y el gobernador Leónel Godoy. En manos del opositor partido de la Revolución Democrática, los impactos negativos parecen haber superado con creces a los beneficios del cambio de reglas impuesto por el presidente panista. Así lo muestra la situación de ingobernabilidad a la que llegó la entidad a principios del 2014, cuando ante los levantamientos populares y la evidencia de implicación de funcionarios estatales y municipales con el crimen organizado, hicieron necesaria la intervención directa del gobierno federal para restituir el Estado de Derecho, entre comillas. Como respuesta a la estrategia federal, desde el 2007, el crimen organizado en Michoacán estableció su propio cambio de reglas, el cual implicó, por una parte, romper el tradicional sobreentendido de no meterse con la población y, por la otra, incidir en la política a través de los procesos electorales para imponer a sus candidatos en los gobiernos locales. De esta manera, se fue instaurando un nuevo orden social basado en la coerción y la violencia que generó, a su vez, una especie de mercado negro, ya no privatización, sino de plano un mercado negro de la seguridad, dada la intermisión de los agentes criminales en las dinámicas, las políticas económicas y sociales en las diferentes regiones de Michoacán. Esto lo ha documentado ampliamente Salvador Maldonado desde el 2010. Al mismo tiempo, ante la presencia invasiva y el control creciente de los cárteles y grupos conectados con el crimen organizado, en decenas de municipios, las instituciones de seguridad de los diferentes niveles del gobierno en el Estado mostraban uno o más de los siguientes comportamientos. Ausencia, omisión, evitando tomar responsabilidades y actuar para proteger a los ciudadanos e impartir justicia. Corrupción, faltas a la legalidad, permitiendo y tolerando y en algunos casos colaborando con el crimen organizado. y violencia institucionalizada de facto, deviniendo en actores criminales, actuando en contra de los ciudadanos en lugar de protegerlos, anulando así las funciones esenciales del Estado. En estas circunstancias, ante la falta de provisión de paz y seguridad por parte del gobierno y el secuestro de las mismas por parte del crimen organizado, la violencia contra la población ha ido en aumento sin que la estrategia federal pueda contenerla. Hartos de vivir en la indefensión, ciudadanos de diferentes localidades comenzaron a autoorganizarse de varias maneras, generando así un nuevo intento de cambio de reglas en cuanto a la provisión de paz social y seguridad ciudadana. Así, dos nuevos tipos de instituciones de acción colectiva se crearon o recuperaron como respuesta social a la violencia generalizada. En 2011, el levantamiento y la ulterior instauración del Consejo Mayor de Gobierno de la Comunidad Indígena de Cherán en la meseta purépecha, elegido de acuerdo a usos y costumbres tras la expulsión de los partidos políticos. Y en 2013, la aparición de varios grupos de autodefensa surgidos en la región de la Tierra Caliente y extendidos hacia otros municipios y regiones del Estado, un estimado de 40 del total de 113 municipios. De ellos, ya solo quedan unos cuantos. De estas masivas respuestas sociales a la violencia, solo la de Cherán ha prevalecido con éxito, mientras que las organizaciones de autodefensas fueron desestructuradas y abatidas con la intervención del gobierno estatal. Su líder más visible, el doctor José Manuel Mireles Valverde, lleva dos años encarcelado, así como otros 340 al menos autodefensas anónimos, por los que, por cierto, casi nadie se preocupa. Esto a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha demostrado recientemente que en el caso de Mireles no hay delito que se le pueda imputar pues portaba armas en forma autorizada como fuerza rural y en legítima defensa. Este estudio es una respuesta parcial a la propuesta de los organizadores de la Conferencia Mexicana sobre Violencia y Paz desde los local organizada por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Parcial porque no están incluidos todos los indicadores del diagnóstico sugeridos en los lineamientos, primero por falta de datos fidedignos pero sobre todo por la necesidad de organizar la búsqueda, la discusión y la reflexión en torno a ejes temáticos más integradores. El trabajo se realizó de manera colectiva y dialógica entre el grupo que lo elaboramos y con los actores que generosamente conversaron con nosotros para brindarnos información fresca de primera mano y desde luego relevante para imaginar los caminos de posibilidad de la cultura de paz que tanto necesita nuestro Estado de Michoacán. Bien, no voy a hablar de los cuatro ejes porque ya no me da tiempo pero quisiera ir mostrándoles algunos hallazgos. Bueno, en Michoacán como bien dice Maldonado no se trata de administrar la seguridad sino de administrar la violencia entonces hay una reconfiguración organizacional de los del crimen de los grupos criminales y de las fuerzas de poder de facto. Uno de mis estudiantes del doctorado Humberto Hernández elaboró esta genealogía este árbol genealógico de los de la reorganización de los grupos criminales y como ustedes pueden ver allí en lugar de que se reduzcan pues se han multiplicado es decir es como una cabeza la cabeza de la hidra creo es que le cortas una y le salen más y esto pues ya ha sido muchas veces analizado la estrategia es fallida y no solamente no elimina los grupos criminales sino que propicia su división y su multiplicación. La diversificación de la economía criminal es otra de las consecuencias inmediatas que tuvo este ataque frontal de la estrategia de la guerra contra el narco ahí hay algunos datos solamente en Michoacán hace rato la compañera una de las compañeras hablaba de la economía de la violencia bueno pues el título de nuestra ponencia corresponde exactamente a eso en Michoacán el crimen organizado se ha apropiado prácticamente de la economía del estado que como ustedes saben es un estado básicamente de producción primaria y según datos recientes de la zagarpa es ahorita el productor agropecuario número uno en todo México y el principal producto de esta actividad primaria es la producción del aguacate ahí tienen ustedes los datos espeluznantes de lo que le cuesta a Michoacán el impuesto criminal es decir cobran extorsiones que van por hectárea por kilo por kilo empacado por kilo vendido y esto es solamente el ejemplo del aguacate que es el principal pero se puede extender de igual a los limoneros a los que siembran zarzamora a los que siembran toda clase de los nuevos postres para el mundo como dice algunos colegas agrónomos pero además están actividades emergentes o a las que se les está dando un lugar muy importante de esta nueva ola extractivista de la economía neoliberal como es la minería que se está realizando en las partes estratégicas del estado donde justamente hay más ausencia de la autoridad y de la vigilancia y que es por ejemplo que se está dando a través del despojo y el desplazamiento pero no sólo eso el caso emblemático de la comunidad indígena de Aquila en la costa michoacana que son propietarios de una mina que está concesionada a una empresa que ha cambiado de nombre como 10 veces bueno dio origen a un conflicto que terminó con autoridades y comuneros asesinados y que hasta el momento por lo menos 40 de ellos permanecen en la cárcel su líder más visible se me hiberdía pues ya fue convencido por el gobierno de Aureoles de que le bajara ya hicieron algunos acuerdos para el desarrollo del municipio entonces este conflicto prácticamente está desactivado pero el de la agricultura de exportación continúa destruyendo las economías de autoconsumo y esto se puede considerar claramente como violencia estructural porque está destruyendo los medios de vida de cientos de miles de familias pero también está destruyendo el medio ambiente y el sistema productivo estatal otro problema que es emblemático en Michoacán y no me voy a detener mucho pero es imposible no mencionarlo por los acontecimientos recientes es el feminicidio y la violencia contra las mujeres el feminicidio apenas se tipificó el año pasado como delito en Michoacán por lo tanto cualquier cifra en la que se hable de muertes de mujeres muertes violentas no va a reflejar este tipo específico de violencia lo que es importante es destacar que es el único tipo de violencia sistemática que ha realmente reunido organizaciones de la sociedad civil de una manera bastante consensuada y que han estado trabajando en el último año y medio porque se decrete la alerta de género sin embargo a pesar de que en los últimos en este año se han dado un promedio de seis feminicidios por mes en las últimas semanas prácticamente tenemos uno o dos al día entonces la secretaria de la mujer Fabiola Lanís habla alarmada de que hay una pandemia de violencia en Michoacán pero por otro lado ella está incapacitada para decretar por sí misma la alerta de género y el representante de la Segove en el estado considera que no existen los indicadores necesarios para decretar la alerta esta quiero detenerme un momento en esta declaración porque como puede decir que no hay condiciones para decretarla cuando no existen cifras confiables para poder saber realmente si es necesario implementarla pero los datos del último año deberían ser suficientes para decretar esta alerta bien bueno hay efectos de acuerdo con la teoría de Galtung hay efectos visibles e invisibles en el estado de Michoacán de esta violencia sistemática estructural simbólica y violenta hemos elaborado algunos esquemas que los voy a pasar muy rápido les pido que les echen un ojito para que se den una idea porque de otra forma no podrían ustedes darse cuenta de la profundidad de estos efectos hay daños en un espacio como la naturaleza sobre todo a través de la sobreexplotación de recursos de la tala ilegal y del extractivismo que está siendo considerado ahorita como motor del desarrollo esto desde luego bueno la agroindustria también particularmente el cultivo del aguacate ya hay estudios que señalan a Michoacán con una tasa de cáncer del 50% más sobre todo entre los trabajadores de las huertas que son los directamente afectados por el efecto de los pesticidas que tienen un alto poder cancerígeno bien y se hace a un lado el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano mientras que se normaliza la idea de saqueo de los recursos naturales como una actividad económica legítima es decir hay espectaculares por todo Morelia donde dice que Michoacán es el productor mundial número uno de aguacate y que eso produce orgullo el efecto en las personas bueno el efecto en las personas aparte del número de muertos heridos secuestrados desaparecidos se ve reflejado en un aumento de la violencia sexual e intrafamiliar en el desplazamiento de miles de familias en mucha gente que ha tenido incluso que emigrar y sobre todo también en el clima social porque hay un aumento de la desconfianza en los demás y en las instituciones de gobierno el clima general sobre todo en las regiones más afectadas y aquí como lo mencionaba el padre en la comida el clima general es de desaliento de depresión de fatalismo respecto del futuro porque verdaderamente ante el clima que prevalece los jóvenes pero no solo ellos sienten que no hay salida hay un aumento de adicciones entre los jóvenes no está contabilizado pero estas adicciones son cada vez más tóxicas porque lo que se está generalizando es el consumo de residuos de la producción de drogas sintéticas de una manera que solamente se puede ver estando allí y no es solamente en el medio urbano sino también en el rural y hay un miedo permanente a ser víctima además de toda la población que se cuenta por decenas de miles que han o hemos sido víctimas de pérdidas o de violencia directa y que podría decirse y lo digo sin ambajes que en Michoacán existe un estado de estrés postraumático generalizado como si fuera una zona de guerra o de conflicto bélico los espacios dañados en la sociedad pues son muchísimos hablamos si hablamos solamente de lo económico las pérdidas son incontables el cierre de negocios en los últimos años en las áreas urbanas se cree bueno se reporta oficialmente que es del 50% lo cual implica que es mucho mayor hay enfrentamientos constantes tomas bloqueos quema de quema de vehículos etcétera ¿no? y el daño a la economía se traduce también en pérdida de empleos y por lo tanto en una mayor vulnerabilidad de la juventud para engrosar las filas del crimen organizado bueno voy a saltarme bueno solamente destaco las afectaciones a la cultura como vieron en la foto que les presenté al principio de esta presea Melchor Ocampo que se le entregó a un grupo que a lo mejor son muy buenos músicos pero son pues como mensajeros de esta nueva narcocultura habla de que los daños son muy profundos y según otro sacerdote con el que hablé de la tierra caliente van a pasar generaciones para poder sanear este tejido y para poder reconstruir una cultura donde realmente se pueda vivir y convivir ¿qué es lo que se está haciendo? pues si hay esfuerzos muy importantes de reconstrucción del tejido social pero la sociedad civil no puede sustituir al Estado quiero mencionar solamente el caso de la pastoral social tanto diosesana que aquí traigo evidencia de que están haciendo un trabajo muy riguroso y muy sistemático de atención a víctimas y de la pastoral social jesuita que ya tiene aquí un libro maravilloso que es un estudio muy acucioso y sensible pero solo están trabajando en dos municipios del Estado y la pastoral la pastoral social de atención a víctimas solamente tiene tres centros de escucha esto es una pena pero así es el cultura de paso buen convivir eso va a quedar de tarea pero en el libro de reconstrucción del tejido social habla de ir más allá de simplemente lograr la paz y construir condiciones para poder convivir entre nosotros y con la naturaleza este fue un concepto que se trabajó directamente según me cuentan los autores con comunidades del Estado de Michoacán y que tiene algunas claves para poder ir reconstruyendo o construyendo las condiciones socioculturales de posibilidad de la convivencia ellos identifican estas cuatro pero seguramente hay más y ustedes podrán identificar más pero merece importancia resaltar aquí el tema de la fiesta del recuperar el sentido festivo como un como espacios de esperanza y esta posibilidad de reconstruir el potencial instituyente de la comunidad es decir de darse nuevas reglas nuevas normas nuevos espacios para reconstruir la gobernabilidad y la socialidad los centros de escucha de acompañamiento integral a víctimas he hablado con quienes los atienden con los párrocos que están a cargo y me dicen que tienen metodología y protocolos muy rigurosos pero es un trabajo muy reciente y de muy alto riesgo y lo que piden y suplican es que el gobierno ayude construyendo rutas y salvoconductos para poder transportar y trasladar a las personas que están bajo amenaza de muerte que están siendo perseguidas y que simple y sencillamente si no va a una caravana de curas párrocos obispos y agentes de pastoral a escoltarlos y a poderlos sacar de esos lugares irremediablemente van a morir esto es un trabajo urgente que hay que apoyar porque el trabajo tiene que extenderse a todas las parroquias del estado donde hay necesidad y donde hay estas situaciones de emergencia vale la pena destacar que según la responsable de uno de estos centros el 90% de las víctimas son mujeres y volviendo al tema de la violencia simbólica y cultural más de la mitad de ellas sufren violencia sexual e intrafamiliar bien pues con esto les quiero dar las gracias y solamente destacar que en Michoacán se vive una situación de absoluta crisis humanitaria y de que los pocos esfuerzos que se está haciendo desde la parte institucional aunque algunos son muy valiosos y merecen reconocimiento son totalmente insuficientes pero sobre todo adolecen de un gran porcentaje de omisiones y también un alto porcentaje de corrupción y de desvío de los recursos no por no casualmente la Contraloría Superior de la Federación destacó hace poco que más de 100 millones de pesos del presupuesto que se había destinado para Michoacán en el periodo gubernamental anterior simple y sencillamente desaparecieron o se desviaron porque no se reflejan en acciones para aumentar la seguridad o para mejorar las condiciones generales de vida de la población muchas gracias bueno continuamos con Juan Camilo Pantoja él es maestro en ciencia política por el Colegio de México e historiador por la Universidad Nacional de Colombia su interés académico se ha centrado en los temas de cultura política en los sectores subalternos y los costos políticos de la violencia del crimen organizado para obtener el grado de maestro presentó una tesis titulada la lógica de la violencia criminal en guerrero 2002 2012 un estudio de caso en la que analizó en profundidad las distintas formas de violencia a la que recurrieron las organizaciones criminales en guerrero hoy presenta una ponencia con el título guerrero o como la violencia no ha matado la esperanza entonces Juan Camilo quiero quiero suplicar a los a los ponentes que se atengan a los 20 minutos que se han establecido porque el tiempo es colectivo digamos de modo que si voy a ser esta vez completamente estricto con los 20 minutos entonces por favor Juan Camilo claro que sí buenas tardes muchas gracias a los organizadores por la invitación voy a presentar un diagnóstico sobre guerrero dos aclaraciones antes de empezar es que hay los dos ejes que van a guiar la presentación es uno se trata de una crítica a la política prohibicionista en particular a su componente de mano dura en contra de los países productores y dos a plantear que es ante la incapacidad del estado digamos o la falta de voluntad para hacer frente al problema de la violencia las respuestas de la sociedad civil resultan fundamentales para encontrar alternativas quisiera empezar planteando que guerrero ha sido un estado que se le ha cargado de muchos imaginarios un claro ejemplo es esto de guerrero como un estado problema planteado 1964 la idea del guerrero bronco y más recientemente en un texto del 2015 escrito por Esteban y ya es en nexos guerrero o la región sur como olvidada por el progreso la contracara de este imaginario es que es un estado potencialmente rico por sus riquezas naturales solo que no están las condiciones para este desarrollo económico faltan estas condiciones no se trata de negar que estos problemas existan el estado efectivamente tiene muchos problemas de pobreza y de violencia que afectan a la mayoría de la población sin embargo hay que ser muy críticos porque la manera en que se plantean estos imaginarios tienen unas consecuencias instrumentales en el caso colombiano la doctora Margarita Sergio ha hecho un trabajo estupendo sobre cómo estas ideas están basadas sobre el mito de la ausencia del estado en el caso mexicano es un poco difícil plantear esta idea por en fin la historia de cómo el estado logró hacer presencia sin embargo en el caso mexicano es evidente que a partir de los 80 hubo una especie de retiro y en ese contexto uno podría hablar de cómo se replica esta idea del mito de la ausencia del estado que es un poco que lo que falta es la presencia estatal pero cierta forma específica de presencia estatal las consecuencias de estos imaginarios son uno que diluye la responsabilidad del estado sobre la situación del estado en tanto se supone que el problema fue precisamente su ausencia y que termina planteando que de alguna manera se responde a una condición inherente del territorio de sus habitantes que es una cuestión geográfica dos que esto lleva a que se planteen soluciones que van enfocadas justamente a que lo que se requiere es eso mayor presencia estatal en este caso en particular que estamos hablando de violencia es mayor seguridad mayores más militares más policías en fin y que eso sería una condición para que inicie la promesa del desarrollo económico desarrollo que otra vez es una forma de desarrollo muy particular un desarrollo que más que tener en cuenta digamos las necesidades regionales o las propuestas que surgen desde la sociedad están pensando en una explotación de recursos naturales en fin y que a esa es a la que se le terminan garantizando las condiciones de seguridad aquí por los tiempos no puedo desarrollar este tema pero en el caso de Guerrero desde el siglo XX es claro en el caso de la explotación de maderas en el caso de la minería como se ha configurado un esquema en el que tanto autoridades locales como nacionales terminan beneficiándose de la explotación legal e ilegal de este tipo de recursos y como ahí digamos entra un entramado de violencias legales e ilegales que garantizan que este tipo de desarrollo solo beneficie a ciertos sectores y como se reprima digamos a quienes tratan de detenerlo de mitigarlo o de controlarlo y finalmente que es un poco el tema de esta conferencia es que en tanto estas decisiones parten de digamos la incapacidad de la sociedad o de su cultura violenta pues termina desconociendo la capacidad de agencia de los sectores sociales para proponer alternativas y termina imponiendo soluciones muy unilaterales termina viendo bueno digamos termina ignorando soluciones que vengan desde la sociedad civil o desde las organizaciones sociales pero también intenta cooptarlas o desdibujarlas y finalmente en algunos casos eliminarlas ese es un poco el contexto general de la presentación es un poco la idea es un claro ejemplo digamos de estas respuestas unilaterales fallidas es el caso de la guerra contra las drogas que es el caso específico digamos que nos tratan aquí narcotráfico y las violencias que generan el narcotráfico un claro ejemplo de cómo fracasan y de cómo son ineficientes ineficaces y contraproducentes es que desde finales de los 60 ya en Guerrero hay grandes operaciones militares en contra de la producción de nervantes entonces el ejemplo de la operación Pulpo y ya desde entonces también encontramos hay un abuso de esta excusa de la política antidrogas un abuso político que sirve para controlar para reprimir signos de descontento social acusando a las comunidades o a ciertos individuos de ser productores de nervantes o estar relacionados con los narcotraficantes en el periodo de la guerra sucia hay informes de inteligencia del ejército de la dirección federal de seguridad en donde es claro como se usó digamos la excusa del tráfico de drogas para reprimir comunidades lo otro es que este tipo de la política prohibicionista digamos y tal cual se ha desarrollado en este caso específico que estamos hablando de Guerreros que afecta especialmente a los sectores más vulnerables en términos de derechos económicos y sociales aquí yo sanjo un poco la discusión de si es la violencia la que causa o que podría explicar la pobreza más bien me parece que es importante resaltar es como estas políticas de seguridad digamos terminan criminalizando la pobreza hay un texto excelente de Mariana Vallo para el caso de la montaña en Guerrero como estas políticas aunque no necesariamente esa sea su intención se terminan traduciendo en que y cito en tratar a poblaciones marginadas en términos étnico-raciales sociales y económicos como criminales en potencia o criminales de facto de tal manera que la policía y el ejército toma como medidas preventivas la detención arbitraria de la gente creo que el caso el ataque a los normalistas en Iguala en septiembre del 2014 es un claro ejemplo de cómo se sintetizan todas esas tragedias son estudiantes pobres movilizados políticamente activos políticamente en los cuales terminan siendo reprimidos por actores criminales con una clara anuencia de parte de autoridades y pues que sencillamente nos dejan en la impunidad un poco este ejercicio va encaminado a que si bien la violencia es una gran tragedia y causa mucho dolor no puede pensarse como algo irracional en este caso específico la violencia actual tiene mucho que ver con la guerra contra las drogas y como incentiva cierto uso instrumental de la violencia como dice Alan Knight la violencia se usa porque sirve y en este caso específico sigue estando presente porque efectivamente cumple una función y ese tipo de políticas los que están haciendo no es controlar o disminuir la violencia sino al contrario al parecer lo que está haciendo es incentivarla un poco para el diagnóstico digamos que nos pidieron sobre la violencia criminal y otras formas de violencia entonces les presento esta gráfica un poco lo que quisiera evidenciar es que al igual que sucedió en el resto del país como lo detalló de Fernando Escalante hubo una reducción a la baja en los homicidios durante la década de los 90 en el caso de Guerrero esta tendencia dura hasta mediados de la década del 2000 cuando alcanza su nivel más bajo de homicidios tanto las cifras del secretariado como el INEG coinciden en eso y a partir del 2006 más o menos empieza a aumentar hay unos cortes unos periodos muy claros en el caso de Guerrero en el 2005 entran los Zetas a desafiarle el control que sobre el Estado ejercía el cártel de Sinaloa en el 2008 es cuando se da la ruptura interna del cártel de Sinaloa entre la fracción liderada por Joaquín Guzmán y por los hermanos Beltrán Leiva y que en el Estado de Guerrero se traduce en que muchas de las organizaciones digamos que estaban articuladas se tienen que definir ahí empieza un aumento de la violencia y que se recrudece a partir del 2010 con luego de que se ha abatido Arturo Beltrán Leiva y esto genera que muchas de las organizaciones que estaban articuladas a ellas se terminen dispersando por eso digamos un poco el argumento es que el aumento de la violencia fue a la par de la fragmentación o de la atomización del crimen organizado en Guerrero esto nos lleva una vez más a cuestionar las estrategias de seguridad que se han implementado tanto en la administración pasada del presidente Felipe Calderón como en la actual del presidente Enrique Peña Nieto que más allá de los matices sigue estando centrada en componentes de militarización y uso de la fuerza se han analizado tanto como los operativos terminan aumentando la violencia como la idea de desarticular las organizaciones descabezándolas también ha generado estos problemas de fragmentación uno de los problemas precisamente que generó la fragmentación del crimen organizado es que se hicieron organizaciones muy pequeñas que ya no tenían que no tienen la misma capacidad de obtener la mayor parte de su financiamiento a partir de grandes operaciones de narcotráfico y que terminaron diversificando su repertorio delictivo en particular digamos hacia otros delitos más que requieren uno más intensivo de la violencia como el secuestro y la extorsión justamente esta enfoque digamos de estas organizaciones criminales en la extorsión es lo que ha hecho que algunos autores la denominen propiamente como mafias mafias locales pequeñas pero mafias mucho más violentas y que para este ejercicio de la extorsión requieren un control mucho más estricto del territorio y eso ha llevado a que veamos todos estos casos de intentos de cooptación de infiltración o de sometimiento de autoridades locales y que no lo desarrollo en esta conferencia pero es uno de los grandes problemas a futuro que hay que bueno presentes y futuros que hay que discutir para el caso mexicano entonces ah bueno algo que quisiera mencionar es que si bien desde el 2003 empezaron a reducir a bajar los homicidios tanto los reportados por el INEGI como los homicidios de los registrados por el secretariado a partir del 2015 empezaron a aumentar a partir del 2015 ya aumentaron otra vez y si la tendencia que ha mostrado los homicidios hasta abril del 2014 se mantiene en lo que queda del año es muy probable que siga aumentando muchísimo más la violencia en Guerrero estas digamos a la par que aumentó la violencia bueno a la par no más bien a la violencia criminal le sigue este aumento de lo que Eduardo Guerrero denomina la violencia mafiosa que es esta de la extorsión y de los secuestros claramente digamos el aumento a partir del 2010 efectivamente se han ido reduciendo desde el 2014 una aclaración es que estas cifras pues son bastante cuestionables están saliendo del puente del secretariado unas cifras un poco más confiables serían las que presentan la ENVIPE pero no las quise mostrar porque todavía estoy trabajándolas es muy probable que esto solamente represente el 5 o el 10% de los delitos que realmente ocurrieron pero un poco la idea es mostrar pues la tendencia digamos de qué es lo que está sucediendo otra forma de entender digamos la magnitud de la violencia es este cuadro sale para la tesis que presenté como para la maestría yo lo que traté fue de analizar cómo usaban los criminales la violencia entonces traté de distinguir ejecuciones enfrentamientos ataques etcétera otra de las informaciones que fue posible extraer de esa base de datos fue estas otras expresiones de la violencia entonces un poco lo que quisiera mostrar con este cuadro simplemente para resumir es no sé por ejemplo la cifra de desmembrados cómo entre el 2005 y el 2007 la prensa sólo reporta dos casos de cuerpos desmembrados y cómo en el periodo 2010-2012 esta cifra de cuerpos desmembrados aumenta a 137 la respuesta del estado digamos ante este aumento de la violencia ha sido fundamentalmente los operativos federales con agentes federales y la militarización en el caso de Guerrero los tres operativos más grandes han sido la operación conjunto Guerrero en el 2007 la operación coordinada Guerrero Seguro en el 2012 y más recientemente el operativo Tierra Caliente que incluyó también partes de Michoacán si tenemos en cuenta las cifras anteriores sobre homicidios pues evidentemente han sido un fracaso por decirlo menos por el otro lado han habido otro tipo de soluciones otro tipo de respuestas que se han intentado entonces unas han sido estas de tratar de incluir a más sectores sociales dentro de la formulación y evaluación de políticas de seguridad que es esto de los consejos de seguridad pública y los comités de consulta y participación ciudadana sin embargo uno de los grandes limitantes que han tenido es que han privilegiado la interlocución con sectores específicos como el empresariado la iglesia etcétera pero se ha dejado se sigue dejando por fuera otros sectores sociales que son más críticos de este tipo de la estrategia de seguridad el otro gran componente ha sido la prevención en particular al programa nacional para prevenir la violencia y la delincuencia PRONAPRED pero una evaluación que le hizo el Instituto México Evalúa si no estoy mal encontró que al menos para el caso del 2015 es un programa que no tenía en el caso de Guerrero no tenía criterios claros para definir qué territorios eran prioritarios por qué ciertos programas eran prioritarios por qué presupuestos iban a ciertas partes y uno de los ejemplos más claros era que programas que eran muy efectivos como el acompañamiento escolar no recibían casi presupuesto mientras habían otros proyectos bastante cuestionables que recibían gran parte del presupuesto en fin falta organización programas diagnósticos claros para que funcionen estos programas de prevención y finalmente un poco desde el lado de la respuesta estatal habría muchas cosas que decir yo me limitaría a citar el informe que presentó la auditoría superior de la federación para el año fiscal 2014 específicamente sobre los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal traía varios comentarios sobre la irregularidad del uso de los recursos pero los dos elementos más preocupantes era que durante la administración de Ángela Aguirre y de Rogelio Ortega Martínez no se invirtió un solo peso en los programas de prevención ni un solo peso en los programas de acceso a la justicia por parte de las mujeres y dos que al año que agosto del 2015 aún no se habían ejecutado solamente se habían ejecutado el 66% de los recursos disponibles para todo el año fiscal del 2014 ahora bien los resultados de estas respuestas por parte de las autoridades en los distintos niveles de gobierno pues no nos han sido por un lado que la gente no se siente más segura de acuerdo a la ANVIP de 2015 el 87% de los habitantes de Guerreros se sentían inseguros en el segundo estado que se sentía más inseguro y por el otro lado la Ecopred del 2014 encontró que mientras en el promedio nacional de jóvenes que se sentían inseguros en su entidad era del 50% en el caso de Guerreros estos porcentajes llegaban al 81,5% en Acapulco al 88% en Acapulco en Chilpancingo y al 82% en Siguataneo y por otra parte pues altos niveles de impunidad por un lado está el índice que preparó el índice global de impunidad que encuentra que Guerrero está dentro de los estados de muy alta impunidad y por el otro lado pues la cifra negra en Guerrero que mide la ANVIP y que estuvo el último en el 2014 digamos en el 96% básicamente otros resultados mucho más relacionados con el aumento de la militarización ha sido el aumento de otras tragedias otras violencias la violación a derechos humanos y el aumento del desplazamiento y pues la tragedia de los desaparecidos entre otras es muy difícil trabajar con estas cifras sin embargo yo traté de buscar distintas fuentes para dar una idea de lo que está sucediendo pero como lo anotó el último informe de Justice Initiative una de las formas digamos de impunidad de los patrones de impunidad ha sido desconocer que existen estos problemas desconocer la gravedad de estos problemas lo que lleva a que no haya un registro por parte de las autoridades serios sobre estos problemas o la reclasificación de estos problemas entonces casos de tortura terminan siendo traspasados como abusos de poder en fin con esas claridades sobre la dificultad de las cifras quisiera simplemente anotar esto en el caso de los abusos y las quejas bueno básicamente entre el 2007 y el 2012 que es el año más violento pasan a 1176 en promedio por año después de haber estado en 252 en el periodo 2001 2006 en fin hay cifras de abusos policiales y de seguridad en el caso de la desaparición forzada simplemente anotar que el comité de los otros desaparecidos de Iguala tiene registrados 560 casos a junio del 2015 y que el mismo comité ha encontrado desde octubre del 2014 después de la tragedia de los normalistas 155 cuerpos 145 cuerpos en 90 fosas otras violaciones que han aumentado digamos son las ejecuciones extrajudiciales en los cuales Guerrero ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias que de acuerdo al informe del comité Cerezo ocupa Guerrero el primer lugar el desplazamiento forzado interno de nuevo Guerrero ocupa el primer lugar de los 120 casos ocurridos en México entre el 2011 y el 2015 Guerrero representó el 21,5% y en el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre desplazamiento el 84% de las personas que ellos entrevistaron adujeron que el motivo había sido la violencia en el caso de las agresiones contra periodistas que tienen un efecto muy profundo sobre la legitimidad de un Estado democrático pues van 14 periodistas asesinados entre el 97 y el 2016 con un índice de impunidad del 100% ahora un poco a lo que iba ante esta incapacidad y ante este fracaso del Estado para garantizar la seguridad o de las autoridades para garantizar la seguridad pues han surgido una serie de respuestas desde la sociedad civil no se trata de recargar a la sociedad o a las organizaciones de la responsabilidad de garantizar la seguridad o de llevar el registro de estos problemas sin embargo como decían hace poco el Estado la sociedad civil puede enseñar al gobierno a ser Estado y cómo ser un Estado de derecho un Estado que garantice protección y no solo seguridad y un ejemplo claro digamos de cómo a pesar de la tragedia y del dolor que significa la violencia terminan generando unas oportunidades para avanzar y en la profundización de la democracia pues creo que es justamente este yo soy colombiano y puedo decir que un poco fue lo que sucedió bueno lo que está sucediendo en Colombia con la tragedia de la violencia y cómo ante la muerte surge o renace la esperanza aquí simplemente quisiera anotar algunos casos específicos estos son no me explayaré en ellos porque tengo muy poco tiempo pero básicamente estas son iniciativas que han surgido desde la sociedad civil con la intención digamos de ejercer alguna influencia o de buscar soluciones puntuales digamos a problemas relacionados con el aumento de la violencia criminal bueno las pasaré porque no tengo tiempo quisiera simplemente mencionar dos casos específicos uno es el de la coordinadora regional de autoridades comunitarias policía comunitaria un ejercicio que nace desde 1995 con la clara intención de controlar el aumento de la criminalidad y que evidentemente digamos ha crecido en importancia a raíz del aumento de la violencia en Guerrero en años recientes y que a pesar no se trata de idealizar digamos hay evidentes problemas que están demostrados con todas las divisiones internas que han surgido pero hasta el momento sigue siendo una opción muy viable que no solamente se basa en ofrecer seguridad sino también en un sistema alternativo de justicia y de reeducación que ya le busca hacer frente precisamente a los problemas de impunidad a los problemas de corrupción en el sistema judicial y dos el segundo caso serían las organizaciones de los familiares de los desaparecidos no solamente porque incluso estaban haciendo este problema visible antes de los hechos de Iguala que fue cuando de alguna manera el país despertó y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo sino que no solo se han dedicado a exigirle al Estado que responda sino que ante la falta de voluntad o de capacidad de las autoridades para hacerlo pues han tenido que ellos mismos encargarse de funciones que deberían ser propias del Estado como registrar el número de desaparecidos como ir a buscar a los desaparecidos y encontrar las respuestas de qué es lo que les pasó además en todo este proceso pues terminan siendo un eje alrededor del cual se renueva el tejido social una victimización que puede ser muy individual porque de pronto están estos estigmas de que si le pasó es porque pronto había hecho algo termina siendo acompañado por otras personas que están padeciendo ese tipo de soluciones de problemas y son procesos que terminan acompañando a otros procesos un ejemplo claro es este el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada los otros desaparecidos de Iguala que en años recientes ha venido apoyando asesorando a la organización Siempre Vivos que reúne a los familiares de los desaparecidos en el municipio de Chilapa en Guerrero para terminar las recomendaciones como politólogo digamos un gran bloque de las recomendaciones podría ir encaminado a lo que siempre se insiste que es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia pero pues creo que digamos en un contexto tan difícil pues ya se ha visto como esto se queda un poco en saco roto otra recomendación como investigador como académico que me parece esencial es mejorar los mecanismos de registro de información saber cuántos desplazados hay saber cuántos desaparecidos hay de alguna manera esto nos permitirá saber cómo está la situación antes de que se vuelva una gran tragedia humanitaria claro aunque ya estamos en niveles de tragedia humanitaria pero creo que un poco el sentido de esta ponencia es plantear que la sociedad civil estos esfuerzos que ya están avanzando pueden ayudar a profundizar la democracia pueden ayudar a que se haga realidad un estado de derecho y en ese esta posibilidad pues ya no pasa simplemente por exigirle al estado que lo haga o que sea la iniciativa del estado la que busque estos mecanismos sino que sean las sociedades mostrando hechos interlocutando con el estado presionándolo la que logre finalmente que sus propuestas y sus iniciativas sean tomadas en cuenta como una parte complementaria del estado no como un desafío a su soberanía no como en fin es una posibilidad de que se tome en cuenta lo que lo que están haciendo muchas gracias muy bien continuamos con natividad Gutiérrez Chong ella es socióloga egresada de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM es maestra y doctora en sociología por la London School de Londres es fundadora y coordinadora de la base de datos organizaciones indígenas y conflictos étnicos en las Américas es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de México es investigadora nacional nivel 3 del SNI y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1998 el título de su ponencia es violencias en Oaxaca una aproximación muchísimas gracias muy buenas tardes a todos ustedes pues el título como ven aquí es una aproximación que bueno que le puse ese título porque bueno con lo que está ocurriendo ahora en Oaxaca todo es una aproximación una forma de adentrarse en las violencias que vive la gente de Oaxaca es identificando el pronunciado autoritarismo ejercido por las distintas élites políticas en histórica rivalidad desde 1995 el PRI ha dejado de ganar arrasadoramente municipalidades en Oaxaca en junio pasado el PRI el que acaba de pasar este junio pues va a regresar al poder con la elección de Alejandro Murat después del periodo de Gavino Cue arropado con la coalición unidos por la paz y el progreso les estoy dando un brevísimo contexto nada más para acercarse a la comprensión analítica del tema que me ocupa en estos minutos voy a plantear voy a plantearlo a través de una perspectiva esto es identificar el autoritarismo y valerme de la metodología de la sociología del riesgo para explicar algunas de las consecuencias y daños a un sector poblacional específico como son los pueblos indígenas de Oaxaca Oaxaca como todos sabemos es el estado con mayor diversidad étnica hay 16 pueblos indígenas y son aproximadamente un millón ciento setenta mil hablantes de lengua indígena mayores de cinco años ya en otras exposiciones a lo largo del día pues hemos visto que la violencia que se ejerce hacia los pueblos indígenas pues ya se ha nombrado aquí se ha dicho en los casos de Baja California en los casos de Michoacán y parece ser que la violencia ataca más a los pueblos indígenas bueno rápidamente me voy a referir a que una manera de identificar el autoritarismo es la falta total de canales institucionales para que los ciudadanos puedan ejercer derechos o expresar demandas un poco de eso teníamos una conversación informal el día de hoy y también pues el autoritarismo se sirve de una organización informal de poder que son los casicazgos regionales para entender el autoritarismo es ver también en alguna perspectiva que se trata de dar continuidad a un sistema basado a un sistema proteger intereses o a un encadenamiento de estos intereses por lo que sistemáticamente se recurre a la violencia a la intimidación y al control ideológico el autoritarismo es un gran generador de violencias para que esta idea quede mejor sustentada voy a referirme a la sociología del riesgo que en algún momento utilicé para comprender la ocurrencia de masacres genocidas como lo sucedido en Agua Fría en el año de 2002 esto también fue en Oaxaca y Acteal en 1997 y también es un marco explicativo para contextualizar los numerosos conflictos étnicos que azotan a México y América Latina y que implican violencia daño y amenaza la sociología del riesgo permite detectar cuando va a ocurrir un daño o una violencia esto porque un agravio se va construyendo es un fenómeno socialmente objetivo y verificable su construcción emite un engranado de significados y llamadas de alerta pues son en muchos de los casos las potenciales víctimas las que emiten estos mensajes por lo tanto todo daño es político ya que de su impacto se deriva la culpabilidad o responsabilidad y para la sociología del riesgo todo daño responde a decisiones tomadas o a la falta de ellas a la negligencia a la complicidad o a la intolerancia las instancias burocráticas es enorme aparato burocrático que es componente del estado no es ajeno más bien está conectado a la ocurrencia de violencia a la pérdida de vidas humanas al daño a personas bienes el daño a personas y bienes o a su destrucción la injerencia institucional se observa en lo siguiente tolerancia para permitir daño o pérdida complicidad para llevarlo a cabo y lo más frecuente indiferencia y negligencia para no evitar o mitigar el daño la pérdida o el conflicto bajo este panorama es que el marco de la sociología del riesgo y el autoritarismo permite explicar por qué en Oaxaca sigue un sistema político que no define reglas claras en los procesos electorales porque hay ausencias legislativas e institucionalidad para regular los procesos de elección por sistemas normativos internos o sea los usos y costumbres como se les llama ahora a pesar de que por este procedimiento la mayoría de los municipios elige a sus autoridades este breve esbozo me permite a mí destacar dos temas a los cuales me voy a referir en este diagnóstico y que son tipos son dos grandes temas de violencia ejercidos contra los pueblos indígenas el tema en el tema político los conflictos postelectorales derivados de los usos y costumbres y un un asunto de mucha importancia aunque no le voy a dar amplitud aquí por porque es un es un poco más complicado más involucra más explicación es cómo se ha fracturado al pueblo triqui el otro rubro que me interesa es el de la violencia obstétrica un peculiar tipo de sufrimiento físico y emocional infligidos desde la práctica médica institucional a las madres indígenas de Oaxaca bueno esto es este la diversidad de Oaxaca bien la violencia contra las mujeres como vemos la violencia contra las mujeres pues es de distintos tipos y como dije anteriormente me voy a concentrar en el tipo de violencia obstétrica porque es alarmante en el estado de Oaxaca también este ha sido tan alarmante esta la violencia que sufren las mujeres en Oaxaca que se ha hecho en los debates de los del foro permanente para las cuestiones indígenas un tema de discusión permanente el hecho de no perder de vista la violencia que enfrentan las mujeres bien la encuesta del INEGI y que se llevó a cabo junto con el Instituto Nacional de Mujeres reporta que un número de 844 mil 680 mujeres casadas unidas y casi la mitad de estas fueron hablantes indígenas y un importante porcentaje 33.3% reportó que son violentadas por su pareja a lo largo de su relación la violencia contra las mujeres indígenas entrecruza ámbitos diversos como el sexual el intrafamiliar el de servicio doméstico el obstétrico y el escolar y tiene diversas consecuencias desde la variable económica la emocional principalmente bien esta es una definición hay ya varias algunos bastantes bueno algunos diagnósticos en México y en América Latina que nos permiten retomar una definición y que se refiere a la muerte de una mujer en edad fértil por motivo de la maternidad y esto debe entenderse como una desventaja para el logro de sus deseos reproductivos y como vamos a ver son tragedias familiares y sociales porque la mortalidad materna en el caso de la maternidad materna la población indígena continúa siendo uno de los grupos más afectados la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas indica que son 100 los municipios donde el riesgo de muerte materna es tres veces más alto estas son Chiapas Chihuahua Guerrero Nayarit y Oaxaca según una nota periodística en la búsqueda de fuentes que hemos estado haciendo encontramos que 15 de 100 mujeres embarazadas en Oaxaca no tienen acceso a la debida atención durante el parto en el 2011 50 mujeres murieron durante o después del parto y más de la mitad de ellas eran indígenas con ello Oaxaca se coloca por encima de la media de mortalidad materna Algunos de los elementos que se consideran aunque no son todos por la cual hay esta gran violencia a las mujeres indígenas es porque en la canalización de las pacientes a instalaciones no hay suficientes abasto de medicamentos o no hay personal médico o no se les quiere atender ese va a ser un tema también a discutir desconocimiento de la lengua indígena por parte del personal médico eso es lo que ellos dicen que por eso no se les atiende y también hay casos de violencia intrafamiliar en los cuales ya llegan las mujeres pues con afectaciones en su salud graves además en el año que corre se han contabilizado 20 feminicidios esto también es alarmante y se activó la alerta de violencia de género para Oaxaca pero hasta el momento no se ha llevado tal activación ahora para mí es muy importante por la investigación que yo llevo a cabo es utilizar esta triada raza etnia sexualidad es parte de la explicación de la interaccionalidad donde no solamente una división social sino tres o cuatro son las que hacen que el problema se complique muchísimo esto es la raza la etnia y la sexualidad estos conceptos al mezclarse favorece la 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 ideología y práctica de una inequidad por medio de dispositivos de diferenciación física a esto se le llama racismo y que incide en el resquebrajamiento del prestigio cultural la escasa movilidad social y la inferiorización es por ello que en el caso de la violencia obstétrica al ser un campo feminizado los ataques hacia las mujeres son mayores pues como vemos esta raza y etnicidad y género están entrelazados además lo han se ha reportado en varias investigaciones ha sido común que las mujeres indígenas sufran violencia física desde la infancia así que vemos por ejemplo tres conceptos que son importantes en algunos lugares de américa latina se le llama epidemia silenciosa a la violencia obstétrica es una forma de violencia invisible y también ese llamado terrorismo íntimo que se practica en los hospitales las cortes los centros de detención etcétera estos estos formas de nombrar la violencia es porque hay una creencia de que estos asuntos son de índole privada y entonces se normaliza la situación de la víctima es decir no se puede hablar abiertamente de ese tema porque se cree que es privado y también porque hay una parte muy importante que aquí lo voy a mencionar muy brevemente y es referirnos al indigenismo como política pública que tiene 70 80 años y que lo único que ha hecho es tratar al indígena hombre y mujer como un menor de edad en todos los ámbitos es por ello que ese catálogo de la violencia tanto física como simbólica es muy alto en las mujeres que son indígenas y están embarazadas bueno ahora Laura Belli se refiere a este tipo de violencia como una violencia que es ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres esta clase de violencia se expresa mayoritariamente en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada el sociólogo Roberto Castro en una investigación muy cuidadosa que realiza con testimonios que recoge en la sala de parto en el estado de Morelos cuando busca cuáles son los orígenes de esta práctica de salud porque no es un asunto de desabasto es algo muchísimo más profundo él explica que se trata de un hábitus autoritario que proviene del hábitus médico con el que se forman los profesionales de la salud así que hay una cadena autoritaria que proviene de la percepción de que los médicos se observan por encima de otros profesionales de la salud como son las y los enfermeros y los jóvenes y en formación por lo tanto el eslabón de las mujeres indígenas embarazadas es parte de las relaciones asimétricas que imperan en el paradigma médico y que se traduce en humillaciones burlas rechazo discriminación y exclusión en la práctica médica bueno ahora ahora estos son algunas narrativas que hemos colectado este particularmente todas se refieren a casos actuales y por ejemplo el daño cerebral permanente fue colocado a una mujer mixteca si perdón si fue se le produjo a una mujer mixteca porque se le colocó un dispositivo intrauterino y una cesárea mal practicada da la luz en el césped seguramente ustedes se acuerdan una imagen que se hizo viral en el 2013 y que se vio por todas las redes digitales donde se observa a una mujer dando a luz en un hospital en Oaxaca más tarde se sabría el nombre de ella y su historia ella es Irma López Aurelio mujer mazateca que tuvo que dar a luz la mañana del 3 de octubre en el césped de un jardín anexo al centro de salud de San Felipe Jalapa de Díaz en Oaxaca ese hecho ha tenido muchos acompañamientos de organizaciones de derechos humanos para ir en el baño todas estas son mujeres jóvenes de menos de 26 años una mujer joven llamada Cintia que la mandan al baño y ahí termina dando a luz esto en San Jacinto a Milpas dar a luz en el patio una mujer que llega a las 11 de la noche la clínica está cerrada y pues no no le queda otra más que dar a luz en el patio nacer en una banqueta algo similar la clínica está cerrada en Ejutla de Crespo y un caso también que llamó la atención de las organizaciones de derechos humanos es que dos días tuvieron que pasar para que a Leticia Hernández le extrajeran el bebé ya muerto y esto fue en el Hospital General Macedonio Benito Fuentes en Juchitán bien pues esta es una narrativa de historias trágicas por decir lo mínimo y que están directamente infligidas a las mujeres estos son testimonios que revelan sufrimiento sufrimientos muy diversos y sobre todo porque muchos de estos casos pues están como siempre cobijados en la impunidad y en la falta de reparación del daño bien ahora pues me voy a mover rápidamente al otro tema que es el de los conflictos postelectorales bien hubo una reforma en el año 2001 muy importante que es la reforma al artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y donde se establece el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas esto no es nada ilegal está en la constitución sin embargo Oaxaca que ha tratado desde pero desde 1995 ha ido construyendo un reconocimiento a los derechos políticos de los pueblos indígenas con la reforma legislativa conocida como código de instituciones políticas y procedimientos electorales de Oaxaca conocido como Cipeo en ese año 412 municipios de los 570 del estado de Oaxaca elegieron a sus autoridades por el procedimiento de usos y costumbres en el 2013 el IEPCO el consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca aprobó los lineamientos de mediación para la resolución de controversias en el régimen de sistemas normativos internos como ahora se conoce a los usos y costumbres consulté la memoria electoral de sistemas normativos internos del 2013 y apunta que desde 1995 han tenido lugar elecciones por usos y costumbres diversos seis procesos electorales trianuales tres reformas al CIPEO y dos a sistemas de medios de impugnación en materia electoral es una es un importante conjunto de prácticas que buscan reconocer la participación política indígena pero también han generado tensiones y contradicciones que alteran las dinámicas jurídico-políticas tradicionales en los municipios y promueven la necesidad de cambios que implican un mayor o menor grado de crisis política y jurídica así que en estos conflictos no son solamente controversias jurídicas sino que en 2010 por ejemplo murieron 10 indígenas mijes en el municipio de Santiago Choapa fueron emboscados y acribillados hubo pérdida de daños etcétera otros casos también fueron Santiago Llaveo y Santiago Amoltepec en enero de 2011 se valió a el presidente municipal de Santiago Amoltepec uno de los argumentos para explicar por qué hay esta violencia en las en los conflictos electorales es porque hay una falta de procesamiento de parte de las autoridades competentes y porque hay una ausencia de reglas claras para dirimir las inconformidades esta falla institucional ha dado lugar a la polarización de los conflictos es de gran importancia porque se tienen que hacer ajustes a los sistemas normativos porque van surgiendo más exigencias entre la sociedad indígena es decir estos municipios están fuera de los marcos jurídicos electorales a pesar de que la mayoría de ellos elige a sus autoridades por usos y costumbres así que es una es una forma una una es urgente que se realice esta institucionalidad y sobre todo comprensión sobre los sistemas normativos que practican los pueblos indígenas no se trata de quitarles su forma de establecer representatividad pero de poner reglas claras e incluirlos en esa normatividad bien pues como ya se me acabó el tiempo no me voy a referir al caso Triqui que también es algo bastante complicado pero si me permiten tener dos minutos me gustaría que me gustaría insistir en esto bueno para mí uno de los problemas que dificulta la cultura de la paz no entremos ahora en el debate si es cultura de la paz o no pero qué es lo que podríamos hacer yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas uno de los grandes obstáculos para frenar esta terrible violencia que viven los pueblos indígenas en particular es que las élites políticas no comprenden quiénes son los pueblos indígenas está está desatado está desatado una falta de sensibilización que además incurre en que haya racismo y ese racismo esté normalizado si no hubiera racismo no estaríamos hablando de que hay personas que son más afectadas que otras hay personas que son discriminadas excluidas y ni siquiera se les deja entrar a recintos específicos como son como son en los casos en que mujeres están dando a luz si eso no se llama racismo entonces yo no sé qué es pero ahí es donde debe de empezar una sensibilización a los funcionarios a todos aquellos que forman parte de los cuadros burocráticos porque la burocracia de este país es inmensa y necesita un tipo de entrenamiento de sensibilización de educación etcétera eso sería para mí un granito de arena donde una gotita en el océano pero sería desde mi punto de vista importantísimo por supuesto que el consejo general del instituto electoral debe de incorporar a los sistemas normativos internos y ese acentuado autoritarismo es parte de la de los tipos de violencia que vive el estado de Oaxaca esto apenas fue la noche de ayer ahí dice hay heridos y tres muertos pero ahora cuantos hay diez cuarenta y cuatro heridos algo así eso de la noche a la mañana entonces pues Oaxaca vive un acentuado autoritarismo y esa es la principal causa de sus múltiples violencias muchísimas gracias muy bien antes de antes de la que vamos a leer algunas de las preguntas que vienen del público que han pasado acá por escrito tenemos dos comentarios el de la doctora Mónica Serrano doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford y profesora investigadora del Colegio de México y el del doctor José Carlos Aguiar doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Amsterdam y profesor investigador de la Universidad de Leiden no sé en qué orden quieren ustedes entonces la doctora Mónica Serrano por favor muchas gracias Marco muchas gracias a los ponentes por una riquísima presentación sobre los diferentes tipos de violencia que afectan a la región conformada por los estados de Michoacán Guerrero y Oaxaca voy a empezar refiriéndome al caso de Oaxaca la presentación de Natividad porque creo yo que es el caso que ilustra de manera más clara este análisis el tipo de violencias y el entretejido de violencias que en una lo que podríamos llamar en términos muy simples una normalidad de cambio democrático de gobierno democrático de gobernabilidad democrática pensaríamos podrían resolverse por la vía que los estudios de esa literatura nos llevarían a esperar que sería básicamente por la vía de la presión social por la vía de la presión electoral y la alternancia y por la vía de la competencia electoral las violencias a las que alude el trabajo de Natividad son claramente la violencia de tipo político que es la que encontramos en el marco de la legislación de usos y costumbres que rigen las elecciones en 417 municipios según entiendo que fueron los que en donde hubo elecciones en 2013 y en donde la falla o la asignatura pendiente sería por un lado el desarrollo de mecanismos para la resolución de conflictos postelectorales una legislación secundaria que atendiera a ese déficit y la actuación eficaz y oportuna de la autoridad electoral algo que claramente no está ocurriendo y al no ocurrir pues ha incidido en un aumento no sólo de los conflictos postelectorales sino incluso de muertes en el escenario y en el contexto de conflictos postelectorales algo que una democracia que tuvo su alternancia en el 2000 y que si atendemos a lo que fue la conclusión de algunos estudios que la transición digamos podríamos incluso rastrearla hasta 1994 en términos de las condiciones de competencia que tuvieron lugar en ese año y sin embargo lo que estamos viendo en este estado es una asignatura pendiente y una situación en donde ni la presión social ni la competencia electoral está generando las condiciones para que las autoridades relevantes y la clase política del estado atienda esa demanda el trabajo alude también aborda el problema de la violencia contra las mujeres y de manera más específica la violencia de tipo estructural que afecta a las mujeres indígenas nos recuerda la múltiple vulnerabilidad que la población indígena presenta ante la provisión de servicios en este caso servicios mínimos médicos y como ello exacerba las condiciones de una violencia social que hace de las mujeres un sujeto particularmente vulnerable y siendo estas indígenas pues tres veces más más vulnerable es este creo yo el tipo de escenario que muy claramente ilustra el escenario al que aludió esta mañana también con respecto a situaciones que lastiman a comunidades que lastiman a poblaciones y que no podemos atribuir ni al narco ni al narcotráfico ni a la criminalidad asociada o derivada del narcotráfico y que nos dejan ver con una claridad particularmente nítida la responsabilidad de la clase política aquí no hay ninguna duda con respecto a la adjudicación de responsabilidad política es absolutamente clara ahí hay un déficit hay una asignatura pendiente a diferencia del caso de Oaxaca que no está exenta de la posible contaminación y contagio de una violencia de tipo criminal de hecho como parte de los acuerdos que Estados Unidos y el gobierno mexicano pactaron para contener el flujo de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos lo que ha ocurrido ya es un desvío de rutas de migrantes hacia las costas de Oaxaca en lugar de cruzar por vía terrestre por Guatemala están desviándose hacia y desembarcando en Oaxaca y hay ya testimonios y hay también ya una serie de reportes y reportajes sobre todo en notas periodísticas que dejan ver el surgimiento de focos en donde el giro de estas rutas de migrantes está convirtiéndose en el imán para la atracción de muchos de los sujetos o simplemente para el abuso de poblaciones pero por las prácticas sugiere que hay un traslado de lo que son las prácticas de extorsión y de abuso contra los migrantes de las rutas tradicionales hacia Oaxaca entonces esto me lleva a comentar las ponencias historias de Josefina y su equipo de trabajo y de Juan Camilo la de Josefina sobre el caso de Michoacán la de Juan Camilo sobre el caso de Guerrero en donde con todas las diferencias que podemos encontrar en estos dos estados con historias diferentes con procesos políticos también diferentes la realidad es que en estos dos estados lo que encontramos son algunos síntomas que en general asociamos a lo que es las repercusiones y los efectos negativos y desastrosos de la guerra contra las drogas y del prohibicionismo que informa a muchas de estas políticas y que son claramente proclives a una manipulación política y que vimos con particular claridad repito también en el caso de Calderón en donde si mal no recuerdo el despliegue de las fuerzas fue a petición del gobernador inicialmente sin embargo antes de lo esperado Calderón aprovechó de manera magistral y capitalizó políticamente con una retórica bélica el despliegue de estas fuerzas que en buena medida la violencia criminal había demandado tanto en el caso de Guerrero como en el caso de Michoacán entonces vemos como la intervención de fuerzas federales los esfuerzos de pacificación no sólo han sido fallidos sino que han derivado en más y problemas más graves una fragmentación del mundo criminal de las constelaciones criminales empujándolas hacia comportamientos cada vez más violentos la diversificación de la actividad criminal el giro hacia la extorsión el cambio en el modus operandi de las organizaciones criminales el trabajo de Josefina y de su equipo lo ilustra con una claridad realmente espeluznante en el sentido de cómo las organizaciones criminales recurren a la población civil como escudo humano para resistir el despliegue de fuerzas federales pero también profundizan o si no profundizan acaban de compactar digamos los vínculos entre las organizaciones criminales y las y las comunidades en una situación ya de régimen de terror y de expoliación la infiltración y la penetración política del del crimen organizado es otra de las consecuencias lo cual va a ser si no un obstáculo desde luego un factor de consideración con respecto al uso de recursos federales y el diseño de políticas públicas que en principio pensaríamos podrían atajar la violencia el despliegue de programas sociales de políticas preventivas si lo que tenemos son ya autoridades locales comprometidas y capturadas la posibilidad de que esas políticas públicas puedan tener los efectos esperados pues tendríamos que empezar por preguntarnos si eso será o no posible y desde luego también en ambos casos el giro hacia el control territorial con todo lo que esto ha significado para el tipo de violaciones de derechos humanos que de manera acertada creo yo desde el punto de vista de la configuración legal de los delitos el reporte de Justice Initiative clasifica como delitos de lesa humanidad que son delitos que desde el punto de vista del derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario justificarían muy posiblemente una investigación por parte de la corte penal internacional y eventualmente también la consideración de lo que está ocurriendo en México bajo la lógica de lo que se conoce como la responsabilidad de proteger que podría llevar alguna acción para desde el punto de vista internacional para atender lo que se considera ya como una situación en donde están ocurriendo crímenes de lesa humanidad me llamó la atención en el día de hoy que tuvimos tres colombianos presentando presentando ponencias y a mí me interesará muchísimo oír lo que Marco Palacios tenga que decir ojalá y pueda yo a la hora de leer lo que la prensa reporta todos los días en México el tema de desplazados internos las fosas clandestinas los desaparecidos es como leer la crónica de una tragedia anunciada habiendo leído y estudiado o tratado de entender mucho de lo que pasaba en Colombia en el año 2000 las respuestas con respecto a lo que pudieran ser algunas de las alternativas decía yo creo son claras en el caso de el déficit o las asignaturas pendientes en un escenario de una gobernabilidad democrática en condiciones de normalidad en casos en donde el crimen organizado el narcotráfico una criminalidad de alta intensidad se cruza y ocurre la captura de autoridades políticas y de autoridades locales la asignación de responsabilidades creo yo se complica o se vuelve más confusa y en ese escenario Camilo hablaba de la posibilidad de una organización social Josefina mencionaba la respuesta y que todos vimos y atestiguamos la respuesta de la población civil organizándose en torno a las autodefensas en Michoacán hemos discutido en el transcurso del día la presión social por la vía de la organización exigiendo la rendición de cuentas la reforma de las instituciones el estado de derecho la seguridad el acceso a la justicia no no tengo yo la respuesta solo quisiera compartir con ustedes dos datos que tienen que ver con la vulnerabilidad que un país puede presentar en un momento dado a ante el embate del narcotráfico es la vulnerabilidad que nuestro país presentó en la década de los 70's cuando Turquía resuelve su problema de producción de amapola y de opio y abre una ventana de oportunidad para el mercado estadounidense en donde la en menos de un año en 1971 1972 la participación de México en el suministro de opio ilegal al mercado estadounidense aumenta de 10 15% 80 90% y en el caso del embate de la cocaína el cierre de la entrada de la vía que corría por el Caribe y que entra a Estados Unidos por la Florida vuelca el flujo del grueso de la cocaína a México este embate va a coincidir en México con un momento de especial vulnerabilidad que va a tener que ver con el cambio político y la democratización un tema que creo yo ha estado presente en todas las presentaciones y en la discusión del día y que nos deja ver la vulnerabilidad y que explica también creo yo en parte lo que estas tres ponencias nos han compartido y muchas gracias bien el doctor Aguiar bueno en primer lugar muchas felicidades a los tres ponentes y en particular a Sergio Aguayo a Froilán y a Clem a todo el equipo por este seminario que ha sido yo siento un éxito enorme ya desde hoy como este semillero de ideas y voy a ser muy breve me voy a concentrar en dos comentarios generales en primer lugar quiero hablar con respecto a la presentación de Josefa donde nos habla sobre la narcocultura y quisiera preguntarte si pudieras ahondar un poco sobre la utilidad del término o cómo se define un concepto pues como este que es obviamente lo que llamamos como narcocultura pues este conglomerado de símbolos de representaciones de nociones que circulan hoy en día libremente en los medios y que sin lugar a dudas también son parte del catolicismo de la cultura popular es decir se me hace que es y no es una crítica en particular a los trabajos obviamente algo que está saliendo hoy en día a debate y es muy complejo porque no tiene límites específicos y sin embargo nos hace evidente que algo pasó en los últimos 10, 15 años donde lo que antes era un tabú que todo el mundo sabía pero que no ya hablaba hoy en día circula libremente entonces no sé si será mejor hablar de una circulación más amplia o más amplia de una liberación del mercado cultural donde también este tipo de representaciones tienen lugar sin tener que crear un compartamento una definición aparte como la narcocultura o si así lo es si es necesario explícanos por qué cuáles son los usos o las ventajas de este concepto analítico como tal y en segundo lugar agradezco muchísimo a Natividad el hecho de que nos llevara a pensar las violencias más allá de la violencia política y de la violencia criminal que han sido obviamente los ejes de las presentaciones hasta este momento porque tú hablas de la violencia sexual y del racismo de la violencia social en ese sentido quiero hablar que el día de ayer hice un trabajo de campo en el norte de la Ciudad de México en el Estado de México en Cocualco en Ecatepec donde pues escuchamos escuché una vez más todas las historias de hombres y de mujeres que han sido discriminados violentados asesinados aventados sus cuerpos en la calle tirados descuartizados de hombres y mujeres que son parte de las minorías sexuales es decir sabemos hoy en día gracias a la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por la Homofobia que es parte de la CONAPRED que México ocupa hoy en día el segundo lugar en homofobia donde hay más de 1.310 homicidios en los últimos 20 años eso nos dicen donde aparentemente algo está pasando donde también las minorías sexuales son parte son víctimas más bien dicho de esta violencia y en ese sentido también quiero exhortar al seminario a también hablar de las violencias contra minorías sexuales que es un tema siento yo que está ausente en el debate y es importantísimo hablar de eso porque pues resulta que en los últimos años y no años sino digamos históricamente se ha visto como un problema de crimen pasional se crean estas figuras donde se tipifica un crimen que tiene que ver con la discriminación y la violencia contra minorías sexuales entonces no sé si en actividad pudieras elaborar un poquito más sobre este tema de la homofobia en el caso de las poblaciones indígenas ya sabemos que hay los mushes en Juchitán pero obviamente no todo la actitud digamos de los pueblos indígenas con respecto a minorías son equiparables a lo que pasa en Juchitán con los mushes que son obviamente hombres y mujeres que tienen una intersexualidad que son aceptados como tal entonces creo yo que la violencia contra minorías sexuales tiene que ser parte de este debate y quisiera exhortarlos a ustedes también a pensar sobre eso gracias bueno lamentablemente si tenemos una presión muy fuerte para entregar pronto el auditorio y de nuevo pues lamento que ya hemos perdido media hora al comienzo que hubiéramos podido ganar en este momento yo me voy a limitar a simplemente hacer una síntesis para presentarle ya a los ponentes para que comenten casi que muy sintéticamente tanto los comentarios de los de la doctora Serrano y del doctor Aguiar pero aquí hay una buena cantidad de preguntas no las voy a leer todas traté como de sintetizar de resumir de ver lo que tienen de común de todas maneras de mi cuenta si debo decir que a pesar de que estamos viendo tres estados y énfasis en aspectos particulares de lo que ocurre en esos estados pues hay un problema nacional hay un problema del estado mexicano hay un problema de la sociedad mexicana nacional internacionalmente hay el problema de los derechos humanos de un lado y del otro lado hay por ejemplo el problema del autoritarismo si uno ve esta esta imagen realmente tan reciente pues ahí claro está el autoritarismo oaxaqueño pero yo supongo que también el autoritarismo del estado mexicano del estado central de la federación digamos así o sea todo esto se habló mucho de la guerra de Calderón etcétera o sea no hay que descuidar eso sin embargo aquí en las preguntas en lo que lo que la audiencia pregunta hay dos tipos de cosas unas que van específicas para los los ponentes y otras que son digamos de carácter general como por ejemplo el tema que ya se planteó de los casos de delitos de lesa humanidad o muy general que demanda política el estado mexicano se podría hacer demanda política para frenar digamos la violencia en el país en general no en algún lugar en particular sin embargo muchas preguntas vienen orientadas específicamente para el caso por ejemplo de Michoacán es si hay realmente una distinción clara entre violencia reciente o esa violencia viene es como dije como dice quien hizo la pregunta de tipo tradicional queriendo decir probablemente es de vieja data en el caso de Michoacán Guerrero el tema de la tierra caliente en ambos estados y cuáles son las similitudes y para ambos casos las diferencias de lo que se llama la tierra caliente y otras zonas de esos de esos estados en términos de ya se trató pero bueno está la foto acá pero habría que explicar más preguntan específicamente por la rivalidad de las élites políticas en Oaxaca y el conflicto magisterial es decir como un problema más específico en términos de Michoacán que se acentuó mucho la pastoral de la iglesia con casos muy concretos preguntan en qué medida esto puede intensificarse o sea una pastoral una actitud más más sí más activa de la iglesia por el nombramiento del nuevo cardenal y el cambio que dicen aquí del Papa Francisco en relación con todo este tema y finalmente en Guerrero preguntan sobre qué se sabe qué se puede decir de autodefensas de Guerrero en el sentido supongo de las autodefensas de Michoacán entonces esto más los comentarios que les hicieron tenemos exactamente 11 minutos para entregar este auditorio entonces ustedes tienen 3 minutos y algo para tratar de explicar en qué orden quieren vamos aquí tal vez con la doctora Natividad primero bueno yo soy rápida voy a dejar los minutos sin duda las minorías de todo de todo signo de cualquier identidad minoritaria tendría que entrar a este tema porque son las que sufren más violencia por la falta de claridad conocimiento sobre qué qué son esas minorías una explicación llevaría a decir que bueno es la persistencia de esa hegemonía masculina el patriarcado todo eso que está muy imbuido en nuestra en nuestra cultura no cultura en el sentido de cultura nacional llamémosle así y la tendencia a desaparecer todo aquello que no nos gusta que nos incomoda que nos pone en evidencia y tener los medios para poder desaparecer lo que no nos gusta en vez de encontrar formas de negociar de tolerar de coexistir me parece que estamos terriblemente mal en términos de nuestra capacidad de vivir juntos como decía Alain Turrey bueno ya ven muy rápida muchas gracias la doctora Josefina gracias empiezo con una pregunta que es más o menos fácil si es esta violencia reciente o es de larga data bueno es de larga data sobre todo en ciertas regiones lo que mencionó Juan Camilo de que la presencia del ejército en nuestras regiones de tierras calientes viene desde finales de los años 50 eso ha generado una cantidad de despojos impresionantes y de violencia pero también el despojo de tierras con la creación de polos agroindustriales como en Apatzingan pero nunca se había visto una violencia tan intensa tan sistemática y tan de lesa humanidad este retomando el informe de reciente de atrocidades innegables esto sin duda como ya lo mencioné es una crisis humanitaria por crímenes de lesa humanidad en qué medida esto es una se puede hablar o no de cultura del narco yo creo que sí porque la cultura se caracteriza por ser creadora de símbolos y portadora de ciertos significados a partir de estos símbolos que se hacen públicos y que son incorporados por la sociedad en Michoacán se dio un fenómeno específicamente de adoctrinamiento de las poblaciones para poderlas infiltrar y para lograr bases de apoyo con una cierta base doctrinaria que era una mezcla y asquerosa de cristianismo catolicismo autoayuda este caciquismo este libro vaquero y todo lo que se puedan imaginar entonces eso fue creando un imaginario a lo mejor no le deberíamos llamar cultura pero sí un imaginario simbólico muy propicio para captar bases sociales sobre todo en regiones donde el analfabetismo y el rezago educativo son rampantes ahora una última forma de esta cultura la más atroz se está dando a través de la utilización y el daño de los cuerpos este como son representados y como son mensajes triunfantes frente al enemigo lo de la pastoral social yo quisiera decir que tengo mucha esperanza quisiera decir que esto pueda florecer desgraciadamente el cardenal no está haciendo absolutamente nada al respecto es muy omiso y son curas y párrocos específicos individuales los que porque no les queda de otra porque están en situaciones terribles y tienen que responder a sus comunidades están impulsando la pastoral de la atención y acompañamiento integral a víctimas pero solamente son tres diócesis y tienen muy pocos recursos para hacerlo bueno no tengo claridad un poco la pregunta sobre las autodefensas yo simplemente diría que digamos hay que hacer distinciones entre experiencias como las de la CRAC o la UPOEC que tienen además digamos de una tradición de organización etcétera van más allá de simplemente garantizar seguridad y están planteándose sistemas alternativos ya de justicia y de reeducación en fin hay otras propuestas digamos que surgen ya en contextos de violencia extrema en los que las comunidades buscan responder a situaciones muy puntuales de inseguridad y obviamente digamos hay casos mucho más difíciles de tratar que es cuando se habla de posible infiltración o que están siendo impulsados por organizaciones del crimen organizado yo creo que es un tema que hay gente mucho más preparada que yo para hablar del tema pero creo que el caso colombiano es una alerta digamos de cómo ante la legítima respuesta digamos de la sociedad ante problemas de violencia se puede pasar a estos fenómenos de armarse de buscar procurarse la seguridad por los propios medios y que digamos sin los límites necesarios en ciertos contextos puede terminar en situaciones bastante peligrosas yo no sugiero digamos que se puedan comparar los casos de México y Colombia parece que son muy distintos pero creo que es un tema que hay que pasar a analizar y que más allá de reconocer digamos la necesidad de esta organización para procurarse seguridad pues hay que atender el tema estudiarlo investigarlo medir si efectivamente están logrando reducir el crimen cómo impacta esto en sistemas de justicia y de reeducación y creo que es un tema que queda bastante abierto para la investigación futura bueno muy bien entonces pues muchísimas gracias a los ponentes a los comentaristas a la audiencia que fue tan atenta y yo estoy de acuerdo con el doctor Aguiar que esto de seminario comenzó muy bien por el cual los organizadores a quienes agradezco la invitación deben estar muy complacidos y todos nosotros gracias gracias